Mirad a este tonto Tony, el que robó el skate por el supermercado Venga más rápido, embobado ¿Los has girado o qué? Sí que sé, pero probablemente lo puedo Dale, dale gas Me quiero suicidar, me voy a quedar así todo el nato Mongolo, mongoladía Vamos a probar una cosa Joder, la espión ¿Me vas a matar Paco, seguro? Eh, por Paco ¿No? ¿Cuánta iluminación para hacer el vídeo? Hola Estamos aquí en mi habitación Esto va a ser como Un U-Bowsing de mi casa Espera, que estoy poniendo en la cámara Y bueno Seguimos con el vídeo Tiene sucio El exterior Pues hasta las 6 No me voy a marchar al parque, chaval Pupupu Hola, ¿qué haces? Soy Tupo Aquí estamos con... Estamos aquí con... Corre como el viento, Ananis Tú deja de reírte No, no soy tonta, eh Bueno, empieza Ya ¿Estás? Sí Estoy aquí yo, Tony Borrajo Ya me conocéis Por mucho que... Mire la cámara, supongo que esto no se va a ver Bueno, hola chicos, hola suscriptores Hola ch... ¿Bueno? ¿Quién se se va a ver?